NOS LIDER Y AMIGOS CARRIP SCOTTA TA HACI AYA Y NOS DI MFK QUER INVITABU NA SU TRADICIONAL FIESTA VIN COMO FAMÍA LOTE UN PLACER PA MI PA BO COMPANIAMI CHA VIERNE 9 DE SEPTEMBER NA SEDE DI MFK Música BIVO FOR DI CHETORJA NOCHI VIN PA BO TAMBE GOSSO UN POCO HORDA CHA VIERNE 9 DE SEPTEMBER FOR DI CHETORJA NOCHI NOSO CELEBRAMI CUMPLEANJOS I TAMBE QUE CAMBIO TA ROPI ROPI CERCA